...para clasificar esas semifinales de la Copa Argentina Ordena la barrera Álvarez Y es el árbitro más atrás Va Moreno ¡Pegó en el palo! ¡Se acaba el gol en contra! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Barone que había sacado todo durante toda la noche La metió en contra de su arco Después del tiro en el palo Después de esa pelota detenida que tuvo Gio Moreno Lo gana Racing Se clasifica a semifinales sobre el final Atlético Tucumán 0 La Academia 1 de Ibis Barone en contra ¡Gol de Barone! Lo que es el fútbol Acá vemos el remate de Gio Es bastante débil Está todo ok, Toya Da la orden el árbitro Le pega el chino Saja ¡Gol! ¡Gol de Racing! Anotado por el chino Muy buen surrazo abajo No podía llegar Chichisola El aliento de Saja Ahí está el remate, miren Abajo y fuerte Adivinó la intención Chichisola Pero no llegaba Muy bien dirigido el remate Ahí va Ponsio ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River Ponsio! 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 Sobre la derecha Con seriedad Ponsio Un saludo para Saja Muy cordiales los dos Ahí está el remate Abajo Saja adivina Pero no llega Como antes Chichisola Antes Saja 1-1 Algunos silbidos Acompañaron la caminata De Gio Moreno A tomar carrera El colombiano Ahí va Moreno ¡Tapó! 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 ¡Chichisola! ¡ENORME! ¡Gol de River Ponsio! 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 A SU IMPORTANTE, Y GOL! GOL DE RIVER, GOL DE RIVER, FUNES MORI. DE CORAZÓN FUNES MORI, GANA RIVER AHORA 2 A 1 SOBRE RACING. EL REMATE FUERTE DE FUNES MORI, SAJAVASI A SU IZQUIERDA, ASEGURÓ EL REMATE, EL DELANTERO DE RIVER, GANA RIVER 2 A 1. AHí VA, GOL, GOL DE RACING, MARCADO, PERDÓN, NO FUE. FUE VIOLA. EL GOL DE VIOLA ENTONCES. NO ARRIESÓ NADA, VIOLA. REMATE AL MEDIO, ALTO, FUE HACIA LA PELOTA, FUE A SU DERECHA, CHICHISOLA. SE PARÓ MUY RECTO A LA PELOTA OCCAMPOS. VAMOS A VER SI RESUELVE. OCCAMPOS, GOL! QUÉ BIEN DEFINIÓ OCCAMPOS. RIVER SIGUE AL FRENTE EN LA SERIE. PERFECTA DEFINICIÓN DE OCCAMPOS. NO ANUNCIÓ EL REMATE, FUE HACIA LA PELOTA, ABRIÓ EL PIE DE GOLPE, Y SAJA HAÍA IDO HACIA SU DERECHA. AHÍ VA PILLÚ, GOL DE RACING. LE PEGO BIEN PILLÚ, EL SALUDO CON CHICHISOLA. ESTAMOS 3 A 3 PERO RIVER TIENE UN PENAL PENDIENTE. QUE ES LEDESMA, NO? AHÍ ESTÁ EL REMATE FUERTE DE PILLÚ, SE SACÓ EL PROBLEMA DE ENCIMA. LE VA A PEGAR LEDESMA, LE PEGÓ EL LOBO, GOL DE RIVER, GOL DE RIVER, GOL DEL MILLONARIO, EL LOBO LEDESMA. GOL DE RACING. ESTIRANDO LA DEFINICIÓN HASTA EL ÚLTIMO PENAL. ESTAMOS 4 A 4 Y RIVER CON EL ÚLTIMO. MUY BIEN LO TIRÓ. MUY SEGURO. GOL DE RACING. ESTIRANDO LA DEFINICIÓN HASTA EL ÚLTIMO PENAL. ESTAMOS 4 A 4 Y RIVER CON EL ÚLTIMO. MUY BIEN LO TIÓ, MUY SEGURO. SE PROLONGA EL SUSPENSO EN LA DEFINICIÓN DE RACING Y RIVER. SI CONVIERTE VILLALBA UNO DE LOS MEJORES JUGADORES DEL PARTIDO. RIVER VA A LA FINAL CON BOCA DE LA COPA ARGENTINA. AHÍ VA VILLALBA. PEGÓ EN EL PALO. SE LO PIERDE VILLALBA. RIVER ESTABA A TIRO DE LA CLASIFICACIÓN. SE LO PIERDE EL QUEQUITO VILLALBA. SEGUIMOS A SERIES DE UNO PARA BUSCAR EL OTRO FINALISTA DE LA COPA. ANUNCIÓ MUCHO EL REMATE. FUE DÉBIL. HABÍA ADIVINADO. SAJA SE VA DESVIADA. LA PELOTA RUSA EN EL PALO, CREO. SÍ. CORTACARRERA DE FARIÑA. A VER SI CONCRETA. FARIÑA. AL GOL DE RACING. LA ACADEMIA VUELVE A ILUSIONARSE. EL GOL DE FARIÑA. Y EL TURNO DE QUÉ, VILLAL? QUIEN VA A PATEAR. QUIEN VA A PATEAR, DIJO YO VOY. LUIS VILLAL. GRAN DEFINICIÓN. CHICHISOLA FUE PARA EL OTRO LADO. SE ADELANTABA IGUAL. EL CHICO DE TORQUINS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LUIS VILLA. TIENE QUE CONVERTIR DE LO CONTRARIO VA RACING. AHÍ LE PEGÓ. VILLA. TAPÓ SAJA. RACING A LA FINAL. RACING FINALISTA DE LA COPA ARGENTINA. RACING SE VA A MEDIR CON BOCA. RACING QUIERE SER EL CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA. RACING FINALISTA, SEÑORES. SAJA, EL COROLARIO DE LA GRAN FIGURA DE LA NOCHE. SEBASTIÁN SAJA, EL CHINO, SIENDO DETERMINANTE PARA QUE LA ACADEMIA DIGA PRESENTE EN LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA. FRENTE A BOCA, RACING. QUE FUE EL PRIMER ARGENTINO CAMPEÓN DE LA COPA INTERCONTINENTAL. EL PRIMERO QUE SE QUEDÓ CON LA SUPERCOPA. EL PRIMER TRI CAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO. TAMBIÉN QUIERE SER EL PRIMER CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA.